¿Qué tal? ¡Qué bueno que está con nosotros! Estamos nuevamente cantando con vinos de Leacheto. Soy Pilar Meré y hoy nos encontramos en un lugar que me encanta. Primero porque está en el centro de Coyoacán, el centro histórico que es uno de los más visitados de la Ciudad de México. Y después porque se caracteriza en gran medida por su gastronomía mexicana. Corazón de Maguey, un restaurante en donde usted va a encontrar grandes sorpresas. No solamente porque se recuperan recetas e ingredientes originales, sino porque hay una interpretación moderna. Para esto hemos elegido el día de hoy catar un vino de la línea boutique de Leacheto. Recuerden ustedes que Leacheto en esta línea boutique ha decidido en sus vinos tintos trabajar con monovaritales. Es decir, vinos de una sola uva. Son vinos muy interesantes de alta gama que tienen además en su botella una etiqueta preciosa que nos va a hablar de la uva y que además está firmada desde luego por Luis Cheto y por el enólogo. Son botellas numeradas, hay una producción muy pequeña que nos da la oportunidad desde luego de saber que Leacheto produce también vinos de alta gama. Es de la uva Sangiovese, un 100%, que tiene 16 meses en barrica de roble francés. Los invito a que lo catemos. A la vista es un vino con un color rojo rubí. Fíjense que es añada 2007 y no obstante nos presenta todavía en el ribete un tono muy discreto de evolución. Es decir, es un vino que tiene un potencial de guarda. Es limpio como corresponde, es brillante y en su adherencia nos muestra una densidad aparente media. Un vino cálido, generoso. Recuerden ustedes que estamos viendo glicerol y que en ese sentido sabemos que este vino tiene 14 grados, que por lo tanto se vuelve corpulento al paladar. Nos va a ayudar en un término de estructura. En cuanto a su capa, es decir, su intensidad de colorante, es un vino que tiene una capa media ligera. Vamos a llevarlo a nariz. Y en Copaquieta es aromático, limpio, sin defecto y tiene esta oportunidad de darnos toda una capacidad aromática que nos recuerda un carácter eminentemente frutal. Lo agitamos, con ello saben ustedes que vamos a oxigenarlo, a romper las moléculas del vino para que se exprese mejor, tanto olfativa como gustativamente. Nuevamente lo llevamos a nariz y me encanta. Es un vino muy muy frutal, un vino que nos recuerda frutos rojos y saben que de manera muy interesante nos recuerda también flores. Un vino que tiene como base, ya mencionamos, la Sangiovese, esta uva italiana de la zona de Chianti, que nos permite recordar que esta empresa, L.A. Cheto, es una empresa que tiene, podríamos decir, un corazón mexicano, pero definitivamente con un alma italiana. Llevemos la boca. Delicado, elegante, entra muy fácil en el paladar y tiene lo que esperamos de una Sangiovese, una acidez destacada, ideal para acompañarla con los platos de gastronomía mexicana como el que ahora vamos a describir. Nos recuerda definitivamente, es congruente con los descriptores aromáticos y tiene una persistencia en boca media. Este plato lo vamos a maridar con nuestro vino, que además Corazón de Magui nos ha querido consentir. Nos ha presentado un plato de la gastronomía poblana. Recuerden ustedes que la gastronomía poblana es maravillosa, es realmente una variedad de una fiesta de sabores, de colores, de texturas. Y en esta ocasión tenemos una lengua que está presentada en medallón, que tiene todo un proceso interesante de cocción. Se debe hervir durante cuatro horas para posteriormente sellarla con el pipián rojo y presentarla con un espejo de pipián rojo, con verdura de agua, con un poco de cebolla morada y una decoración de chile serrano. Un plato maravilloso que tiene toda la potencialidad, delicadeza, elegancia, para hacernos relación con este vino Sangiovese. Los invitamos a que asistan a Corazón de Magui, pidan esta lengua, que no se van a arrepentir, aun cuando nunca hayan probado este plato, creo que es definitivamente una sorpresa y que mejor que un vino de la línea Boutique Sangiovese 100%, en este caso 2007, para que junto con nosotros diga salud. Gracias.